Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Carreón. Vamos a tratar de cantar una alabanza totalmente en vivo. Espero se suscriban a mi canal, espero les guste. Esta alabanza se llama Plegaria por él y la compuso nuestro hermano Abel Aguilar Palacios. Ahí va. Día de grande bendición confortación, dale salud. Cúmplele todo lo que desee su corazón. Llena sus días de bendición. Hazle como a tu siervo Job. Consérvale todas sus fuerzas, mi Señor. Un año más que le cuidó y en su salud no escatimó. Ayúdame a valorar con mi vivir. Yo demostrar que le amo a él. Dale alegría, confortación, dale salud. Cúmplele todo lo que desee su corazón. Llena sus días de bendición. Hazle como a tu siervo Job. Consérvale todas sus fuerzas, mi Señor. Yo a su lado soy muy feliz. Nada me falta junto a él. Pasan los días, mi Señor. Hasta que vuelva con tu grey. Te ruego a ti. Dale alegría, confortación, dale salud. Cúmplele todo lo que desee su corazón. Llena sus días de bendición. Hazle como a tu siervo Job. Consérvale todas sus fuerzas, mi Señor.